La Delegación Ciudad de México Norte en el Instituto Medicano del Seguro Social el día de hoy inicia una estrategia para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino mediante las jornadas de recuperación de toma de papanicolaos. La estrategia consistirá en abarcar todas las unidades médicas de la Ciudad de México Norte empezando el día de hoy aquí en la zona Insurgentes. En 15 días iríamos a Tlatelolco, después a Escapotzalco, a Aragón para terminar con la zona Zaragoza. Le invitamos a todas las mujeres, aquellas que están en edad reproductiva, a tomarse su papanicolao. Recuerden que el cáncer cérvico uterino es prevenible y curable.